La octava maravilla del mundo Me toca Planeta Iphone No es la fama Iphone Music Ven ver el muñequito Es crecer como yo LUMES Se soltó el tribunal Estás estática Ya no tienes ética Andas lunática Me quieres matar Pero eres mi paladita Y esta es la temática Y mi loca mañática La maravilla Lo que me gusta de ti Es que te pones traviesa Te levantas la cabeza Arriba del perrito Y pa' arriba de la cerveza Mami Yo voy a desarmarte en pieza Lo que me gusta de ti Es que te pones traviesa Y desarmate la cabeza Pa' arriba del perrito Pa' arriba de la cerveza Mami Yo voy a desarmar Que dije muñequito Hoy sé que conocerme es un placer Si soy yo Es que los envidiosos No pueden ni ver Es difícil creer Pero no es casualidad Y la realidad Es que tu mujer Pa' mí está en programa Ok ma Estoy poniendo el tema De conversación Quisiera llevarte a conocerte Hoy te invito a la del medio La que está pinca Y te roja Y tiene una mujer Que va del color de mi sombra Lo que me gusta de ti Es que te pones traviesa Y te está mal de la cabeza Pa' arriba del perrito Y pa' arriba de la cerveza Mami Yo voy a desarmarte Empieza Lo que me gusta de ti Es que te pones traviesa Y te está mal de la cabeza Pa' arriba del perrito Pa' arriba de la cerveza Mami Yo no sé Cuando yo iba a la disco De una beba pa' comerme Y yo la haré querido Y voy a hacerme Hay un fachatrón Con los coquenpamos Pa' prenderme Y una bomba nuclear La jeba que voy a meter Me gusta mucho Y mi reggaeton con velocidad Márquense el momento En la que le dará Papá de Champions League Así soy yo siendo trití Y se soltó el tiburón Y va y pa' arriba Yo sé que tú estás loca Porque tienes litro amarillo Que sientes satisfacción total Y cuando te pillas Pa' rica que solo me yo Si me pides que te enseñe Yo te enseñe Yo Romeo la maravilla Lo que me gusta de ti Es que te pones traviesa Y te está mal de la cabeza Pa' arriba del perrito Y pa' arriba de la cerveza Mami Yo voy a desarmarte en pieza Lo que me gusta de ti Es que te pones traviesa Y te está mal de la cabeza Pa' arriba del perrito Pa' arriba de la cerveza Mami Yo voy a desarmarte en pieza Y no pone la discotea Hasta que en la nota se le explote Y quiero que te quites tú el escote Cuidado que te parte Tu Romeote Cuidado que te parte Tu muñecote Y que no pare la discotea Hasta que en la nota se le explote Y quiero que se quite Tu el escote Cuidado que te parte Tu Romeote Cuidado que te parte Tu muñecote No, no, no Yo no tengo intención de ser estrella Al final las estrellas se estrellen Sin dejar juegas Cuidado con tu carrera Que vine a acabar con ella Romeo de C Planeta Iphone Planeta Iphone Y quien nos pone los discotes Hasta que en la nota se le flote Y quiero que te quite todo el escote Cuidado que te parte tu Romeote Cuidado que te parte tu muñecote Y quien nos pone los discotes Hasta que en la nota se le flote Y quiero que se quite todo el escote Cuidado que te parte tu Romeote Cuidado que te parte tu muñecote Y quien nos pone los discotes Hasta que en la nota se le flote Quiero que te guste el telecote Romeo Navarra Villa Ale Promo Díaz Samuel Cura salvo al criminal Mercancía al momento Te dije un día que la rata no duerme La rata descansa Mientras que tú estás estático Romeo avanza Esa es mi imperio